y con la máquina de láser de diodo tenemos el filtro aquí está dentro hay una ventanilla que se fija con los tornillos te sube de quitar el tornillo abre la ventana la ventanilla o el mismo color blanco o transparente creo que es el transparente mejor para que vean fácilmente que allí hay una un filtro y saca el filtro e incluso un cliente de salón estético puede abrir sacar y cambiar el filtro no es muy bien claro transparente se ve fácilmente que hay un filtro dentro si no es transparente también pueden poner una etiqueta de indicación pero creo que hay una tapa transparente sirve para ver más claro porque está la máquina de láser de diodo tiene él el radiador grueso mientras las máquinas de portable de nuestra serie y pls hr tienen dos radiadores de doble entonces ocupa totalmente la parte trasera y con la máquina de láser de diodo como es un radiador grueso y arriba todavía queda el espacio para poner la ventanilla para abrir y dentro el filtro que se puede hacer más allá del tiempo y ahora queda el filtro de corte de varia y lo puedo hacer que se utilice es el filtro de la parte de al centro en el filtro de la parte de la parte de la parte del bueno bueno Gracias.